Una barranqueña se acercó a Enlace Televisión con el fin de dar a conocer que hace unos días observó como una pequeña caja se le cayó a un motociclista que se movilizaba por la carrera 17 antes de llegar a las canchas de Tejo Picapiedra ubicadas en la comuna 2 de Barranca Bermeja. Vamos por la carrera 17 atravesando la calle y pasaron dos motos y no sabemos a cuál de ellas fue que se le cayó esta caja. Cuando vimos fue la caja tirada en el suelo, la cogimos y fuimos a las droguerías que quedan cerca del hospital y allá las miraron y es pura droga lo que hay ahí. La mujer ha intentado por varios medios encontrar al dueño de la misma, pero no ha sido posible ya que la caja no tiene ningún tipo de información personal. Manifiesta que en un centro de salud le informaron que la caja contenía medicina para personas que realizan tratamientos de diálisis. Y fuimos al hospital a ver si era ya que se le había caído algún domiciliario y dijeron que no, fuimos a la clínica Santa Lucía tampoco y vinimos a la clínica Magdalena. Entonces nos dijeron que hasta que la muchacha de la farmacia estuviera, entonces nos dijeron que vinieramos acá enlace para ver que la persona vea y la reclame. Esta mujer con buenas intenciones busca al dueño de este paquete, ya que manifiesta que la persona lo puede estar necesitando por su salud. Esto nos dijeron en la clínica Magdalena que eso es para diálisis, esta droga es para diálisis, pero no tiene dirección ni nada, no tiene nada, el número, el laboratorio, el laboratorio. Si usted es el dueño de esta pequeña caja puede contactar a Julia Ester Parada al 322-967-38. Gracias. Gracias. Gracias.